El centro de transbordo pacífico abarca 1.100 metros de la avenida Santa Fe entre Carranza y Tames. La obra, que comenzó en mayo, cuenta con 11 paradores e incluye a 22 líneas de colectivos. Es un proyecto que sigue cobrando envergadura metropolitana y es parte del gran esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con el Gobierno Nacional para seguir interconectando el transporte y acercando a todos los vecinos a las oportunidades que tiene esta región metropolitana. Por otra parte, se extiende el Metrobús Norte y de esta manera une la Avenida General Paz con el Metrobús Juan B. Justo. El proyecto beneficia a los pasajeros ya que ahorrarán 35% de tiempo de viaje. Lo que estamos inaugurando más que un Metrobús, estamos inaugurando horas libres para muchísima gente, 300.000 personas que ganan tiempo, ganan vida. El centro de transbordo pacífico quedó articulado con el Metrobús Norte para beneficiar a más de 120.000 personas. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.